Ahora mi predecesor, el expresidente republicano le dice a Putin, y cito, haga lo que usted rayos quiera hacer. Eso es una cita. El expresidente de los Estados Unidos en sí dijo eso. Arrodillándose ante el líder de Rusia. Eso es algo inaceptable, es insólito y no puede ser. Los Estados Unidos se mantuvo fuerte y la democracia prevaleció. Tenemos que ser sinceros. La amenaza a la democracia tiene que ser defendida. Mi predecesor y algunos de ustedes acá querían enterrar la verdad sobre el 6 de enero. Yo no voy a hacer eso. Este es el momento para hablar la verdad y para enterrar las mentiras. Esta es la sencilla verdad. No se puede amar a su país solamente cuando usted gana. Gracias.